Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Perdón Y si os acordáis del episodio anterior Estábamos preparando para atacar Ya aquí como veis tengo 91 Tenemos una investigación que he puesto al final esto Y bueno mi objetivo ahora mismo es Dividir esto ahí Y sacar 4 4 ejércitos Más o menos de lo mismo Más o menos Se están haciendo más ejércitos Pero es eso Necesitamos Ya para lo que falta El objetivo principal es Pues eso de Si ocurre guerra Bueno que ya os digo que si Porque he puesto Acerca Susbeli a Ucrania Lo veis que tardará 15 días Pues eso El objetivo es Protegernos en todas las zonas posibles Acabo de fijar que este tío es de 30 Pues este Este si tiene una oportunidad de oro Para lo que busco Este va a ir para acá Pero claro con tropas Va a irse con tropas No va a ser Un pringa Va a irse Bien servidito Ahí El que si no va a tener tropas apenas Va a ser el de riga Que el de riga Es que para Para lo poco que hay No me diréis vosotros Más que nada Que no le veo sentido Meter la riga Ay no Me acabo de fijar Pues mira Lo voy a dividir El de riga Lo voy a dividir Algo así Luego ya veremos Si atacamos O no atacamos Y en que sitios Donde si va a haber El peso gordo Que yo Si confío En las habilidades Del señor Zhukov Es en Ucrania Y veremos Si atacan En Lituania Y bueno De todo eso A ver Que se vayan poniendo No se Es que confío Confío Luego A saber En otros sitios ¿No? Lituania También confío Pero claro Es verdad Lituania Tuvo la rebelión ¿No? Es que no me acuerdo Ahora mismo Si tuvo la rebelión Si entra Alemania Entra por narices Lituania El de 30 Es Es que Por obvias razones Que le quiero meter Más o menos así Lo ponemos Es que Como se nota Que quiero Quiero cosillas A ver Este aquí El que me da dudas Es Riga Fíjate lo que te digo Porque Riga Normalmente Ah bueno No tiene tropas Bueno Se puede aprovechar Justificación hecha Vamos a declarar la guerra Y veremos Quienes entran Y quienes no Aunque bueno Antes Bueno Llamar aliados No tenemos En ese sentido Confiemos En nuestro En nuestra habilidad Ya que Alemania Recordas que sufrió No tiene ahora La intenta apoyarla Así que ahí A ver que tal Quiero que vayan seguros Y este es mi duda Venga Si le voy a dar Para que de un apoyo Por si acaso A ver Pues A ver que pasa Recordad que Ucrania Está ahora mismo sola Alemania Llama A todos Vamos a ver Con quienes estamos En la guerra Pues con casi todos A ver Yo me quiero llevar Ahora mismo Bien con China Ya que no No tenemos tropas En la frontera Vale Han reclutado más Por lo que veo Creo Creo que voy a Voy a guardarme Las tropas The final battle Se ha hecho Un vipass Nada Si luego esto No lo vamos a poder Integrar Así que No hay problema Eh Nada Prefiero hacer Todavía Los planes Quinquenales Pues mira Al final Como han entrado Ahora Ahora si les están Ayudando A ver Riga Admito yo Que sería Un Un Plan ideal Pero vamos Tampoco pasa nada Si no se logra O es al final Ahora estamos Obteniendo De todo Sabía yo Que los rusos Estos Que teníamos Que enfrentar Eran super Rotos O sea Pues hemos tenido Bastante Buena suerte Alemania No es tan Bicho duro Como Como eso Luego ahora Nexonaremos Ucrania 30 por ahí Esto es lo ideal Va a ser 15 Y luego A ver Los 15 Y Agato Bueno Bueno Así Supongo que a lo mejor Es por el desgaste Pero vamos Deberían poder Ir para allá Deberían Lleven Declar Guerra Muscat Gato Fodrigatze Pues Por aquí Ya estamos Entrando Lituanía Aquí Bueno Bueno A ver Espérate Espérate Gato Perfecto Que hay que Vayan Vayan subiendo Ucrania Está dividido Del resto Este aquí Al culminado Entonces De aquí Que vaya Nada Lo dejamos Ahí Ya está A ver Que te vio pasando Pero vamos Ahora Ahora Si me está Viendo Algún Ucraniano Estará Cagándose En mi Firo Viendo esto Anda Que Pero es eso Es la restauración De la Unión Soviética Que es eso Con quienes Estamos A ver Vamos a poner El mapa Bueno Es que es eso Luego esta gente No va a tener Ningún peso Importante Y bueno Pues eso Ahora a ver Que tal se nos da Alemania Royce Uy pero aproveches de ahí Hay hueco Ya tienes que aprovechar El hueco Todo esto Que se extienda Lo máximo posible A ver Vamos a seguir Culminando los planes Quintenales Duplicase Turquía Capitulado Nueva guerra Si Nueva guerra Royce Pues eso Que se extienda Zukov Ahí le de Caña Que extienda Todo esto Y a ver En que Termina Pues ahí Yo creo que Finlandia Hemos hecho bien Dejando 30 Más que nada Porque luego Esto A más hielo Ya Ya me entendéis No, no 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 Seguire Tranquís No 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 Que aquí hagan bosta En fin Pues ya con esto A ver, aquí dudo que vayan a atacarme A menos que ahora China pierda De manera estrepitosa, complicado Yo lo veo bastante bien Hemos pillado el Conister Que está dando bien de recursos Vamos a ver Viendo lo sobrante Claro, es que hay Hay cosas que sí, cosas que no Voy a reforzarlo Voy a hacer que ambos Se dejan para acá Ah, no, espera Este mal Este lo he hecho mal Este que se queda aquí Por si acaso Perú declara guerra No sé quién A quién, Perú A Chile Chile ahora se ha hecho nacional populista Vamos a ver No, ese que se queda ahí Y no Lo que sería Sería Este que se traslade para acá Eso, con el fin último De que luego ahora se añadan Y eso Y a este Le voy a ordenar Básicamente Porque no me fío Ni un pelo De De los alemanes Voy a hacer Esto Para que así No ocurra Una desgracia Que es lo que me preocupa Luego ya le iremos sumando Tropas de aquí Yo creo Vale Ese ahí muere Anda No, no muere Vale Va muy bien Esto va Lo que pasa es que claro Solo desde un hueco Lo ideal a lo mejor hubiera sido También atacar al del Danubio Pero bueno Ucrania está Ya Nada de caer Aviones No lo había pensado Deberíamos No No tengo No me había metido producción de aviones Si me había metido Pero ¿Dónde los tengo? Ah, aquí Uf No, venga De cabeza A donde los Aunque aquí debemos 1.200 Ya Los iría repartiendo En caso de necesidad De momento que vayan yendo Tenemos aquí 1.046 Ucrania capitulado Chukov Lo podemos trasladar Entonces a otro lado Aunque bueno Primero acabamos de hacer esto Voy a hacer que aquí me den La sorpresa del año Eh No Este Que vaya aquí Y a ver Hay que palco Vale Vale Pues ya estaría todo bien Esto poco a poco Ya se va haciendo Aquí voy a confiar De que Tendremos avance Enviar a Enviar a Zukov Y ahora cuando llegue Zukov Pues ya si lo Lo mandamos Este hombre de aquí Ya podemos decir Si lo ponemos Para salvaguardar O O que Es que estos 30 Me parece bien Realmente el problema Que me preocupa Es esto Quiero garantías De que aquí No me van a hacer Un desembarco Y me pillen mal Esto es que la línea La podemos extender Luego Ellos parece que no Llegó Menos mal Cuidado Ah podemos formar La URSS Pues formamos La Unión Soviética Señores Por curiosidad No me da core No No Pero formamos La Unión Soviética Por lo menos Felicidad Vale Y ahora esto Pues se va Ahí pudiendo extender Que es lo bueno Se estarán cagando Ahora en todo Por eso A ver si podemos Sacar más Ahí por Dan Si no lo que sea S escucha S escucha ¡Gracias! ¡Mirna! ¿Y no van a atacar por aquí? No sé, se me hace raro. Claro, si podíamos avanzar por Polonia. Quidenburg, pero claro, no está comunicado con la capital. Va a ser realmente como si no hubiéramos hecho nada. O sea, lo ideal es pillar los raíles de aquí y a ver qué ocurre, ¿no? Lo voy a trasladar aquí mejor, ¿eh? Por lo menos para que haya un control, podríamos decirlo así. A ver si llegan aquí tropicos. Es que lo ideal sería pillar Dancing, ¿no? Pero ya sería cuestión de ir viendo. Vale, lo veis, aquí ya le cortamos las alas. Es que lo ideal sería ver si pudiéramos cortarles aquí. ¿Qué es eso? Es saber si podemos irles cercando para que Dancing ahora caiga. Esto era core, por lo tanto recuperarlo no va a ser problema. Bueno, no me refiero al problema de conquistarlo, sino de que luego nos da eso, la integración. De manpower vamos bien. Esto... Es que se nota que luego las unidades elite han... Cuando hemos perdido las milicias... Como que se nota, se nota, ¿no? 43... Eh... Este... Para dejar attack y todo esto. Ah, vale, llega desde aquí. Hostia. Pero... Sí llega, pero... Mal. Pero bueno, por lo menos esto ya les está dando algo. Lo que está permitiendo ahora que... Bueno... Aquí, bueno, 15 tal, pero... Pero bueno, por lo menos ya hay algo, ¿no? Ya hay algo. Ah, hemos perdido ahora la conexión. ¿Qué teníamos antes? ¿Y por qué era? Bueno, ni idea, pero vamos. Ojalá podamos pillarla. Es que menos conexiones más raras. Pero... Sí, sí, las... Las tenemos. Vale, entonces... Esto ya se va a notar, entonces. Y como Alemania está ocupada también en la guerra con Japón... A saber qué... Qué va a pasar. Hostia, eh... King que se está ahí... Integrando un huevo, eh. Habrá que ir con ojo, eh. De hecho, este es otro país que quiero jugar yo, eh. El de Mau Mau, eh. Me molaría, no sé. Ver si con eso se puede unificar África, ¿no? Estaría chulísimo. A mí el tema de unidad de África en plan estilo socialista siempre me ha gustado, no sé. Tiene un encanto, podríamos decirlo así. Está chulísimo. Vale. Es que hemos hecho bien en... En poner cosas como estas. 1.306 ahí. Igualmente y ahora... Nos sobra. Voy a meterle... Esto así. Vamos a hacer otra ronda de convoys. Hostia, el Congo se reveló. No. Ah, no, no, no. Vale, digo... Coño, como el Congo se reveló, digo... Y entonces, ¿por qué no me ha pedido para Blanca? Y luego ya he visto, digo... Ah, no, no. Que se ha unido a una guerra. No que... No que se revele. Es que realmente hemos tenido un buen avance al inicio, pero ahora Danzin... Pues es eso, no... No hay Danzin. Y sin Danzin... Los suministros en el norte fallarán. Porque Danzin, si lo ves, la opción es puerto. Igualmente está esto muy bien comunicado, eh. Curiosamente, eh. Porque a mí me sorprende, con todo respeto. ¿Llegarán? Creo que sí. Creo. Bueno, ahí. Zopecita. Mira, hostia, que bien. Que bien. Que alegría. Que alegría, que alegría. Poco a poco estamos cercando más a Danzin. Esto ya es Socialist Economic Miracle, eh... Para el God's Plan. Eh... Nada, si esto hay que seguir. Vale, el Reino Finlandia ha capitulado. Ejem... 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 que tardarán huecos por cerrar. Y podemos ir hacia Noruega. 市... ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Encima! ¡Oh! ¡Es puerto! ¡Encima! ¡Hostia! Esto tiene que ahora mejorarse Entonces Ahora de los suministros para cierta Vale Pues no sé dónde ha mejorado los suministros Pero es que algo tiene que mejorar, ¿eh? Porque de aquí va a estar 11-8 Tal No sé, algo ha tenido que mejorar Pero no sé dónde Pero bueno, por lo menos Esto va bastante bien Voy a coger al tío de 30 Y vamos a ponerlo bien en condiciones André, espérate Que Suecia también está Esto para estar es obviamente tomar ventaja Ahí Pues Suecia está en guerra con nosotros Sí, Suecia está en guerra con nosotros Pues lo bueno está en eso De que Stolp Al final Yo creo que se va a tener una utilidad Aquí están resistiendo por el tema de Danfe Pero como vayamos cercándole cada vez más Esto va a ser mejor para nosotros La calle Hong Kong Hong Kong en mano de quien no hay en la tierra Y están en guerra contra el Reino de India No sé, se me hace raro Pero bueno Vale, lo veis aquí cercándolo Ahí muere Y Dancin ahora va a ser cuestión de tiempo Porque ahora Si va a ser un asedio constante y demás Dancin va a caer Y como Dancin caiga Esto va a ser ya línea de suministros Ya bien en condiciones Aunque claramente le faltaría todavía Alguna cosilla por ahí, ¿no? Ahora mismo claramente me preocupan ciertas cosas Vale, Dancin es esto Vale Una hora que le vayan cercando y listo Pero va bien, va bien Estaba yo preocupado porque es Alemania Y todo eso Pero al final parece que no No hay que estar tan preocupado Podemos estar más tranquilos, ¿no? ¿Qué más aquí? Hostia Que hay cosas que voy retrasado Pero por el resto Quizás podríamos detenerlo Pero también me preocupa Estos tíos que no le sumé a la ofensiva Debería haberse sumado ¿Se suman o no se suman? Si pudiera hacer como antes Que pillamos el hueco Y hemos hecho esto de aquí Es que molaría volver a hacerlo Pero así Pero lo veis es complicado Van a tener tropas ahí Vamos a dejar un poco Que vaya fluyendo y demás Y también un poco ver Porque Dresden ahora mismo Lo veis aquí Y por casualidad No hay alguno Antes de llegar a Berlin Yo estoy a Setin A ver si podemos llegar a Setin Y esto A ver si van muriendo Estas tropas de aquí Los aviones míos Ahora mismo Hemos perdido un huevo, ¿eh? No falta recursos Nada, lo mejor es De la infantería Para que no pierdan Igualmente no tardaré mucho Ya en dejarlo Realmente la partida Se está tirando bien Aunque mira El tío de 30 Acaba de dejar un huecazo Bastante gordo Ya veremos Teníamos tropa de refuerzos Ahí por si acaso Pero Habrá que verlo Esto también habrá que Reinstalar la checa Y ya para dar La mayor potencia posible A lo que falta Lo voy dejando por aquí Chavales Espero que os esté gustando Aunque antes de terminar Perú en la puta mierda Con Centroamérica Que ha pillado ahí Trozos de cosas así random No entiendo por qué Pero bueno Cuídalo chavales Y nos vemos En un próximo vídeo Deos volt Bueno, un próximo vídeo